Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Me he levantado este mañana con un montón de mensajes en Facebook sobre un chico que se llama Luis Daniel, que canta en las calles y me han dicho que me voy a quedar tremendamente impactada. Como estamos para descubrir talentos, vamos a ver quién es Luis Daniel. Venga, poco a poco, aquí lo tengo. A ver qué tal suena. Bueno, bueno, recién empieza a cantar, ya de por sí tiene una voz muy, muy cálida y muy afinado es. ¡Wow! Chicos, le encuentro un montón de influencias en la voz. ¡Wow! Es que un montón. En primer lugar, le siento como influencias de la voz de Luis Miguel. También le siento influencias de la voz de José José. Es decir, algunas dinámicas vocales que se utilizaban en ese entonces y un timbre de voz que podría asemejarse entre la mezcla, digamos, del timbre de voz de Luis Miguel por momentos con algún poquito también de José José. Me da a mí como esa sensación, ¿eh? Es muy, muy, muy cálido y muy afinado Luis Daniel. ¿Ves? No sé si es en el vibrato donde le encuentro esta característica de José José en algunos tintes graves de la voz o en algunos glissandos que hace. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Wow! Creo que es en el vibrato, chicos. Fíjate que no está haciendo ningún tipo de esfuerzo vocal. Está cantando dentro de su tesitura constantemente y es muy suave. Es como estar escuchando un disco, la verdad. Muy suave. ¡Madre mía! Me quedo impactada. Claro que me quedo impactada. Sí tenían razón. ¡Vaya! Estoy sufriendo por todo, por amar sin ser amado. La forma de desaparecer los finales, amar sin ser. Estas dinámicas del voy y vengo con la voz, con los volúmenes, es muy de José José. Y flexiones. ¡Wow! Muy tranquilo. Canta muy, muy tranquilo. Fíjate que no necesita, pues, hacer grandes espamientos y grandes tonalidades como para ser un buen cantante, para sonar bien, ¿no? Suena muy bien. Fíjate que no se vea el camino, su dicho. ¡Qué sensibilidad! Es una voz vieja. Es una forma de cantar, pues, muy clásica de estos cantantes que ya nos escuchan. Pues es eso, es como ir hacia atrás, es como para hacer una regresión en el tiempo, ¿no? Y volver a escuchar esas voces aterciopeladas. Y eso es lo que, ¡guau! Lo que me llama a mí mucho la atención, ¿no? Es terciopelo la voz. ¡Oye! ¡Qué bonito! Y está cantando en la calle. ¿Te das cuenta, no? Y lo que más me triste sé, ¿qué te has dicho a los amigos? ¡Qué maravilla! Y no es que ya no me quieras, es que no me hablas querido. ¡Ay, qué necesito ver más! ¿Tiene más canciones? Ahora vamos a buscar a Luis Daniel por internet, a ver dónde lo encontramos. Vamos a ver unos cuantos clips, porque conforme me voy metiendo en toda la información que me han enviado, más se me abre la boca de escuchar a este chico. Mira esto. ¡Vaya delicia de voz! ¡Dios, me enamoro de esa voz! ¡Me enamoro de esa voz! Necesitamos más, necesitamos más. Otro clip, otro clip. ¡Madre mía de la...! ¿Qué es esto? Aquí está, con una orquesta. ¡Qué locura! Fíjate la libertad. Cuando una voz suena libre, suena como la voz de Luis Daniel. Es que es este el sonido de una voz sin constricción, una voz que es completamente libre, sin esfuerzo, dentro de su tesitura, correcto, sedoso, como un terciopelo. Es decir, la voz nunca te tiene que molestar al oído, todo lo contrario, te tiene que dar placer en el oído. Y es lo que consigue Luis Daniel, que evidentemente ha cumplido su sueño. No sé cómo llegó aquí, pero de repente de las calles lo han puesto a tocar con una filarmónica. Y esto es algo que a mí me alegra de San Luis Potosí. México, México, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Qué más tiene? Espera, que lo voy a buscar, ¿eh? Lo voy a buscar, voy a buscar más cosas, porque... Ah, mira, aquí está con traje. ¡El triste! ¡Ah! ¡Ay, nadie tiene el triste entero! Escucha. Si es que es la mezcla de José José y Luis Miguel. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mirás ahí! ¿Has escuchado esa ahí? Esa es una ahí que no tiene ningún tipo de constricción por ningún lado. Suave, sostenida, la misma distribución del aire desde el principio hasta el final. ¡Madre mía, chicos! Pero, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está Luis Daniel? ¡Qué maravilla de voz tiene! ¿Hay más? A ver. Esta historia se hizo viral en San Luis Potosí. Cuando alguien captó a Luis Daniel cantando en las calles de la capital potosina. ¿Es como un Luis Miguel? Cuando te quedas sin palabras, pues es lo que me acaba de pasar con Luis Daniel. Me ha dejado completamente perpleja. Me ha dejado sin palabras. Evidentemente tiene la influencia de Luis Miguel y la influencia de José José, tal y como la oreja me decía al principio de este vídeo, porque no conocía para nada la historia de Luis Daniel. Me estoy enterando ahora a medida que voy viendo todos los vídeos que me han pasado de él. Chicos, ¿qué les puedo decir? Luis Miguel es espectacular, tiene una voz preciosa, una voz preciosa. Imagínate este chico, si tú lo pones a tomar clases, si tú lo pones a estudiar un poquito más, tiene una base ya excelente. O sea, que si lo pones a estudiar para que cuide su voz, tú imagínate lo que puede sonar este chico. Madre mía, si es que lo que se necesita es apoyar a las personas. El talento ya está. Luis Daniel es el vidente de nacimiento y usó el poder de su voz para vivir, pidiendo dinero en las calles. Es increíble. Es increíble. Y esos videos hicieron la magia. Qué susto. Qué sé. Es Julián Álvarez. Madre mía, si no ponen el dedito así, yo no lo reconozco, ¿eh, chicos? Y lo invitó a cantar con él en la Merita Feria Potosina. Tiene una voz bella. Fíjate que aquí, aquí no tiene nada. Aquí está cantando a capela, absolutamente a capela. Y no tiene ni el reverb que se pone él cuando canta con el parlante en la calle. No tiene nada. Es decir, su voz es bella por sí sola. Suena así, tal cual, en bruto. Suena así. Chicos, ¿qué les puedo decir? Los paisanos, los dos hijos, los bailan, los apoyen porque es un talento poderoso. Adú. Yo creo que me falta el análisis de Julián Álvarez, chicos. ¿Me falta? Si quieren, Julián Álvarez, ponérmelo en los comentarios que yo. Ya he analizado tanta gente de música regional. No me acuerdo si es Julián. También lo analicé. Qué ricura. Y así llegó al escenario. Mira esto. Lo necesito completo. ¡Mua! Esto es un sueño hecho realidad, chicos. ¡Mua! ¿Ves que tiene la influencia? Evidentemente, este chico ha escuchado buenos intérpretes. Ha desarrollado esa voz. Y es una voz completamente maravillosa. Porque si bien tiene la influencia, pues ha quedado un timbre único, ¿no? Ay, se está por acabar. Qué ricura, madre. Fíjate que él se maneja en la suavidad. Se maneja constantemente dentro de la suavidad. Por momentos sí que va como más encrechendo. Pero en este caso, la canción era como más agresiva, ¿no? En volumen, digo. Él lo hace a través de la suavidad. Y así y todo, pues te pone los pelos de punta de lo bonita que es la voz de Luis Daniel. Chicos, necesito saber más sobre él. Necesito saber qué es lo que está haciendo ahora, dónde lo podemos encontrar. Es completamente maravilloso. Ya lo saben, chicos. El canal está para mostrarles estos talentos. Las redes sociales hay que utilizarlas para esto. para que ustedes encuentren que hay gente con mucho talento que necesita de todo nuestro apoyo. Un besito muy grande. Ya lo saben, si quieren más talentos desconocidos en el canal, suscríbanse, regalenme esos likes y ayudarme a seguir ayudando a estos talentos que tanto se lo merecen. Un besito muy grande y muy buen trabajo para todos.